Cuando sucede dentro del ámbito escolar, se activan protocolos que ya están armados, nuestros gabinetes asisten, trabajan con la comunidad, trabajan con los chicos, en muchos casos trabajan con las familias, o sea, llaman a los progenitores. Cuando sucede fuera, estamos en un contacto directo con el secretario de seguridad y nos apoya inmediatamente, ya sea con adicionales de la policía, sea con móviles que están en la escuela, tengo varios nombres en la cabeza de los que andan circulando por allí, y esto nos muestra también que, bueno, tenemos una problemática, no solo en la familia, es una problemática social y la escuela se ve involucrada en ello. A veces las redes sociales de estos chicos no ayudan porque se pasan, hemos visto cómo a veces estas cuestiones de TikTok los lleva a esos challengers, este tipo de cuestiones que realizan los jóvenes y que los adultos nos enteramos a veces demasiado tarde. Nos preocupa, se ha trabajado mucho, hay mucha capacitación al respecto, sobre todo lo emocional, socioemocional. Ministra, con respecto a adicionales de la policía de San Juan, ¿está siendo más sencillo conseguir para las escuelas, está siendo una tarea? El año pasado me acuerdo que las escuelas decían, miren, nosotros pedimos, pero es tan alta la demanda que no se puede cubrir. ¿Lo están pudiendo resolver o sigue esa problemática? La problemática sigue, porque es alta la demanda, hay zonas que es más difícil cubrir que otras, el problema es permanente, ¿no? O sea, como digo, tenemos un diálogo inmediato con el secretario de Seguridad, pero no siempre podemos acudir a todos los lugares. ¿Hay algunas zonas que son más complejas que otras? ¿Más o menos las tienen...? Hay zonas más complejas que otras, no recuerdo el nombre de las escuelas, pero en el Gran San Juan tenemos algunas zonas conflictivas, sí. Uno siempre hace mal, pero dice, bueno, Rauson, Chimbas, ¿pueden ser la zona más conflictiva o no necesariamente? Sí, sí, no necesariamente, hay otras que a veces uno no advierte y justamente surgen como núcleo conflictivo, ¿no? Por diversas razones. ¡Gracias!